Oh, 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 who's this? Da, did, ja, hey! Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja a idea el porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella prende las turbinas, no discrimina.